Me conmovió al ver mi condición y me guió por el camino a la cruz para que todo aquel que cree en él sea salvó y te vengo a decir que el gran amor de Dios y nunca me vengo a necesitar y te vengo a decir que el gran amor de Dios es para ti No puedo comprender que siendo el mismo Dios Cristo su gloria dejó A sí mismo se despojó, se hizo hombre como yo y la forma de un ciego es como Y te vengo a decir que el gran amor de Dios es para ti Y te vengo a decir que el gran amor de Dios es para ti Y te vengo a decir que el gran amor de Dios es para ti Es para ti Y te vengo a decir que el gran amor de Dios es para ti Y te vengo a decir que el gran amor de Dios es para ti